¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en AtmaGames, un nuevo gameplay, un nuevo gameplay con motivo de AtmaWin 2024 y aquí tenemos este Salt and Sanctuary, es un juego duro, es un juego oscuro, pero bueno, está muy bien, estamos hablando al final de Metroidvania Souls y bueno, pues eso, muy oscuro, donde la salt es importantísima, los controles, bueno, ya sabéis, tendréis la misma idea que los Souls, serán unos un poco torpes, más, no sé cómo decirlo, más clásicos pero bueno, es cuestión de pillarle el truco y avanzar, seguir avanzando. Si os mola este juego, este tipo de juegos, pues a darle caña al baño bueno, gracias, gracias por ver aquí el gameplay en el canal, por supuesto, como siempre, gracias por verlo hasta el final por darle me gusta, por suscribirse al canal, por compartirlo en redes sociales y bueno, vamos al lío bueno, aquí tenemos SKA Studios Team Renegade Radio con una calavera Bleedworks bueno, pues eso, responsables del desarrollo del juego este juego, este juego guarda la partida automáticamente, no apagues la consola Nintendo Switch cuando aparezca este icono y este juego, si no recordamos mal, lo sacaron para PlayStation Vita y pues eso, lo llevaron también a Switch también tiene unas secuelas, Salt and Sacrifice que creemos que lo sacaron para PlayStation 4 o PlayStation 5 y bueno, a ver, aquí en opciones sí, tenemos el tema del audio temas de juego, idioma, vale, pero bueno, vamos a darle nueva partida ¿cómo te llamas? bueno, pues nos llamamos Atma Atma Games vamos a poner bueno, Atma simplemente Atma y bueno, pues eso, aquí tenemos el tema, el sexo, el pelo, color del pelo bueno, personalización del personaje vamos a darle partida de la aventura ¿vale? sí así tal cual, partida de la aventura podemos elegir la clase, por ejemplo tenemos el caballero, seguramente podamos elegir con mago como mago y demás este mundo ha estado en guerra durante siglos pero la anhelada paz está cerca, finalmente llevaremos a la princesa a un reino al otro lado del mar en busca de una alianza matrimonial que nos salvará a todos fracasar en esta misión seguramente nos sumergiría en días más oscuros vale, ahí vemos la interfaz, ¿vale? en la parte superior izquierda y ves que el juego es como eso, ¿no? como dibujado a mano vale, ahora mismo no nos dicen nada simplemente venga, a la aventura podemos saltar, podemos golpear la barra verde debe ser la estamina ¡eh! desconocido nos han abordado en medio de la noche quieren, quieren secuestrar a nuestra señora rescátala ¡protégela! ¡ah! aquí tenemos un enemigo vale ok vale, tenemos Y es para atacar y N ¡ah! esto es para cambiar o sea, escudo o espada vale, nos podemos agarrar a un saliente tendremos que subir si no recordamos mal este juego es muy Souls es muy Souls y no es un juego fácil vale, es un juego que está pensado para para que lo pases mal para que sufras y la sal en este juego es importante vale, es un elemento importante vale, esto no lo podemos coger ¡ah! vale, sí es como oro y tenemos nivel 3 en la parte superior a la izquierda vale, por ahí podemos sí, sí podemos saltar vale, pero aquí no había nada me parece vale saltamos ¡jeje! y se queda todo impregnado ahí en sangre, ¿no? en la sangre de los enemigos y por aquí podemos ir ¡ah! sí, sí podemos ir para coger oro que por cierto si pulsamos el más vale aquí tenemos las estadísticas nivel, fuerza, aguante, destreza y tal la salud que tenemos ahora mismo resistencia ataque y luego, bueno pues un montón de estadísticas vale, equilibrio defensa arcano defensa agrado vale, y luego aquí tenemos el inventario malla de placa guanteletes espada valega vale, podemos ir alternando vale, y aquí esto es para el menú el bestiario y el inventario en el bestiario pues tendremos evidentemente los enemigos que hayamos visto vale, podemos saltar vale vamos a salir al exterior a cubierta ¡oh! la profundidad innombrable y este que es un boss ya directamente no sé, sí es un boss que nos va a liquidar a ver que quieres que haga como me defiendo nos va a machacar que quieres que haga aquí fracasar en esta misión seguramente nos sumergiría en días más oscuros me desperté con el sonido de las horas contra las rocas y supe que estaba vivo tengo que encontrar a la princesa se me recuerda un poco a Sword of the Background que también tiene un comienzo similar estamos en un barco y terminamos naufragando justo al comienzo y veis que que es muy oscuro bueno costa escalofrío es muy oscuro muy grisáceo ¿no? todos los así muy grisáceos sí, sí también hay toques verdes y tal pero pero es como muy muy oscuro ZTR rodar vale son pequeños consejos ¿no? ¡eh! enemigo vale aquí tenemos un cofre llave de santuario llave de santuario ¿y esto qué es? vale alternar armas vale con L cambiar objetos hacia la derecha y ver inventario que es más vale esto es el tutorial abrir la puerta has usado llave de santuario entramos y nos encontraremos enemigos seguros equipar emblema ¿cómo que equipar emblema? esto sin encantamientos equipar emblema ¿cómo que equipar emblema? ah igual es que aquí podemos equiparnos con algún emblema pero no no tenemos ninguno ¿no? no sé no eso es verdad que me ha dejado ahí un poco extrañado ¿eh? no pero hay que hacer algo hay que hacer algo equipar emblema pero ¿será esto de aquí? es que equipar no nos deja equipar es que esto son como estadísticas guanteletes oye más abajo no estará equipar emblema sin hechizos malla de placas sin anillos llave sin marcas pero no tenemos nada ¿no? igual es que tenemos que coger algo antes cambiar objetos cambiar objetos nos hará falta algo ¿y esto? pues sí rodar vale sí que bueno rodar también consume resistencia vale y mientras bloqueas para desviar un ataque vale escudo mano secundaria ahí ¿y este? hola ¿qué te trae por aquí? no eres más que otro desecho carnoso que la marea ha arrastrado hasta aquí ¿verdad? busques cobijo busques un santuario pero aquí es un santuario sin fe hay un santuario vacío sobre la playa puede reclamarlo para tu credo dime ¿veneras a los nuevos dioses? la mayoría sigue a las tres deidades el rey el caballero y el juez el rey ofrece su sabiduría a los hombres a los que guía el caballero protege a los guerreros en combate y el juez guía a los que mantienen el orden ¿entonces dices que veneras a los tres? sí eres un seguidor de los tres como sospechaba este es el candelabro de los tres el emblema de tu credo vale, vale ahora sí ahora sí es que yo creo que había pasado olímpicamente de él había pasado olímpicamente de él y con razón claro hay que poner algo pero no lo tenemos ahora sí vale entonces ahora sí reclamar santuario vale pero entonces a lo largo del juego habrá varios santuarios que podremos reclamar y que eran las veces como de bueno no creo que como checkpointa pero igual pero alguna utilidad tienen que tener seguro vamos ampolla rojita y falriquera de sal o falriquera ah mira ahí hay una puerta ¿no? ah no pero no podemos hacer nada no vale este es un enemigo son como como zombies ¿no? vamos corriendo oro bueno de momento parece que no es muy difícil pero claro al ser al ser así tipo souls es muy importante el timing o sea no ir a lo loco como vamos nosotros sino el hecho de tomárselo con calma y irme ahora tengo que atacar y ahora tengo que bloquear vale el banquete putrido wow que nombres más asquerosos ¿no? bueno la verdad que el juego tal el tema es que hay un arquero a ver si podemos acabar con él vale claro y aquí hay otro fuck ah ese estaba ahí vivo vale cogemos esto si parece que también podemos saltar y golpear pero bueno el control si es torpe como como el caso de los de los de los souls ah mira las estantilleras podemos romper pues va vale estos por ejemplo son más lentos ah mira aquí y esto es una una especie de hoguera ¿no? antorcha kunai bueno por ahí abajo nos hemos dejado algo pero entiendo que la idea es pues va esa criatura que es como un lobo o un jabalí vale pero esto es como un castillo ¿no? parece que es como un castillo ¡ay! ¡oh no! que mala leche bueno de momento nos vamos defendiendo pero porque es el principio del juego pero si si estamos hablando de un metroidvania ah bueno bueno por lo menos esa bestia no aguanta mucho menos mal vale hay unas escaleras por las que podemos bajar de hecho tengo curiosidad a ver con el menos no podemos ver el mapa con el más tampoco ¿no? hmm y el mapa entonces ¿cómo lo vemos? ah vale si por aquí si podemos ir y por aquí también ¿y por dónde vamos? ah mira ¿y esto? unas escaleras espera vamos a ir por el otro lado y luego y luego subimos por las escaleras a ver que ah mira ¿esto qué es? herrero de piedra ¿qué demonios será eso? igual es que nos podemos equipar con algo de guanteletes zurrón de sal kunai pero lo del error de piedra no sé qué demonios será igual es un objeto clave que tenemos que colocar en algún sitio bueno el caballero empapado y además con una barba tremenda esto nos va a decir mirad eh uff eh no no bueno buf eh ¿qué quieres que haga? no no sale no sale no sale ya a los primeros de cambios el caballero empapado te ha robado 530 de sal vuelve a este lugar y acaba con tu asesino para recuperar la sal perdida que bueno y aquí estamos ¿dónde estamos? o sea en este checkpoint entonces tenemos que volver otra vez a recuperar todo eso veis que no tenemos sal o sea si tenemos oro pero no tenemos sal entonces tenemos que volver otra vez ahí llegar hasta arriba cargarnos la cepillo para recuperar la sal pero es que es duro es duro es duro entonces claro en este juego entiendo que la idea será enfrentar si enfrentarnos a los enemigos que haya por aquí antes de ir a por un boss porque es que si no nos va a aliquilar como ha pasado ahora y veis que los enemigos son muy rápidos pero el protagonista es muy torpe como pasa en los zones los zones los protagonistas son muy torpes los controles entonces claro al cierto pero al no ser muy ágiles no podemos esquivar con tanta alegría o sea donde se ha ido el enemigo ese ha traído a la puerta claro pero el tema es que ahora bueno por ahí no podemos ir por aquí sí ahí hay unas escaleras si es que por aquí habíamos ido y también es eso ¿no? para girarse hacia un lado hacia el otro y ahí vemos la vida ¿eso qué es? ¿la vida del enemigo? ¿o qué pasa aquí? ¿qué significa eso? que igual no lo sé va recuperando vida no entiendo a qué se refiere con eso eso verde ¿no? o sea entiendo que se refiere al enemigo o sea al boss pero no sé qué significa lo de la barra verde no sé si es que a lo mejor si llegamos antes de tiempo pasará algo claro nos vuelven a presentar a este a este enemigo hay partes que tenemos que esquivar saltando que nos destroza bueno corre 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 ahí yo pensaba que iba a clavar en el suelo pero es que llega hasta el final pero qué desastre qué desdicha perderás 530 de sal para siempre claro es que es eso la primera vez si lo puedes recuperar pero la siguiente vez eso lo pierdes o sea el tema de sal la pierdes es que es duro es duro igual durante el combate puedes pausar curarte y tal pero no es un juego fácil es que no es un juego fácil ya estáis viendo que es un juego es un juego para para sufrir y para pasarlo bastante mal pero vamos totalmente habla de murciano o calavera y para qué queremos eso vamos a ver si podemos ir por otro sitio a ver algún sitio por el que no hayamos ido bueno hemos recorrido varias varias zonas ¿no? el castillo o sea por aquí bueno por aquí no hemos ido pero es que no podemos ir vale por esa puerta no podemos ir entonces lo podemos romper hemos conseguido más sal vale veis que 165 125 o sea la sal o sea no pasa nada porque perdamos ahí esa sal vamos a conseguir más sal sí tendremos que repetirlo pero que no no es algo gravísimo vale no es algo gravísimo vale mira aquí hay otra cosa fatriquera de sal bueno la sal de hecho en la antigüedad o sea fue un un objeto muy valioso o sea tan valioso o incluso más ¿no? que que minerales preciosos patear la escalera ah vale y así llegaremos antes desde aquí lo que no sé es si después de conseguir esto bueno lo podemos probar podemos volver a ese punto de control y guardar igual no porque como dice que el juego se guarda automáticamente y tal seguramente solo podemos guardar la primera vez que lleguemos a ese santuario vale nivel 3 de momento seguimos en el nivel 3 a ver cuidado bien bien vale por ahí estaba esto y por aquí bueno también podemos bajar si nos interesa eh va aquí de momento no y por aquí ah vale por aquí están estos vale fuera llegamos a esta parte sí por esta parte fuimos antes exactamente por aquí ya fuimos ah y ya no está eso ya no está lo que conseguimos antes de hecho espera tenemos ahí ese candelabro ¿no? oye ¿y pasa algo si nos tiramos? sí pasa ¿no? sí pasa vale vale pues nada oiga a ver si nos van a matar ahora por la hacer la gracia vamos a bajar vale no debería pasar nada ah por aquí sí podemos bajar le he ligue de piedra entiendo que por aquí podremos bajar vale podemos bajar por la escalera vamos a intentar volver volver al volver ahí al polo bueno al polo al santuario vale costa de escalofrío ahí nos estaban disparando y si entramos de nuevo aquí ah subir de nivel hacer ofrenda esto debe ser guardar vale subir de nivel podemos ah con la sal con la sal subimos de nivel 560 vale y si hacemos hacer o sea si le vamos a hacer ofrenda mercader de piedra una pequeña figura de piedra con la forma de un mercader rico vale ofrece el mercader de piedra en un altar para permitir que los mercaderes harán negocios en el santuario otorga una bonificación de oro encontrado en la región del santuario o sea podemos elegir con lo que hacer una ofrenda mercader de piedra herrero de piedra y clérigo de piedra vale vamos a usar este ah vale que ahí está o sea podemos usar todo o sea podemos poner todo vale y árbol de habilidades también será con la sal ah no mía faltriquera de redomas obtienes una poción de coración adicional vale pero esto será espachín clase 1 claro es que esto es un mundo pero entiendo que todavía no podemos wow todo el árbol de habilidades es tremendo vale listo y este que quieres echarle un ojo a mis mercaderías bueno mercancías será mercancías comprar objetos ahhh vale campana de regreso al sonar para volver al último santuario o templo que hayas visitado perdigón de chispa oye tiene tiene su miga eh vuelve pronto a ver espadas escudos cota de mallas y placas si necesitas algo puedo confeccionarlo claro comprar o mejorar vale ahí veis la mejora que se puede hacer esta por ejemplo está muy bien pero cuesta 500 de oro y tenemos 446 la idea es esa conseguir oro mejorar nuestras armas mejorar escudo por ejemplo y el equipamiento tú ni que tal pero es que cuesta salado cuesta salado también podemos mejorar lo que llevemos vale listo no bajes la guardia y este busques a los discípulos de los 3 si podemos aprender prearias comprar objetos que se hará también con el oro efectivamente alma bendita y tal pues la verdad que está bastante bien o sea lo único es eso que se guarda automáticamente no sé en que puntos ah bueno ahí no ahí o sea llegamos a saltar y se guarda ah vale perfecto o sea si ahora nos matan es verdad que perderemos la sal pero igual los objetos o lo que sea que hayamos conseguido no los perdemos bueno aquí está esta propuesta ¿no? este juego si os va a este género si os va a este estilo pues la verdad que está bastante chulo bueno y hasta aquí estas primeras impresiones de este salt and sanctuary un juego duro un juego oscuro un souls hemos visto que el control si a ver es tosco en cuanto a lo que quieres hacer o sea no puedes hacer tres acciones a la vez no o sea si quieres esquivar esquivas si quieres saltar salta ¿no? es verdad que puedes saltar y atacar pero está como muy medido para eso ¿vale? por el tema souls bueno pues muchísimas gracias de verdad por haber llegado hasta el final del gameplay aquí este nuevo bueno este gameplay de AtmaWin gracias por darle me gusta por suscribiros al canal por compartirlo en redes sociales y nos vemos aquí en AtmaGames vídeo diario a las 4 de la canale no dejéis de jugar no dejéis de vivir yeah no dejéis de vivir 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 no dejéis no dejéis de vivir no dejéis Gracias.